Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy como veis estoy aquí Acompañado, presentaros Con... Hola ¿Cómo te llamas tú? Lander Lander y con... Yzena Molaek Hola ¿El nombre? Markel Y con Markel estamos Me he encontrado con ellos Porque el otro día me escribieron por Por Instagram Cuando hice el directo y tal, para ver si me animaba a entrenar con ellos una vez Y oye, como da mucha pereza Días como estos que hace mogollón de sol Como da muchísima pereza salir a entrenar solo Pues mira, el truco para que se te hagan menos pesados los entrenamientos Pues es encontrar compañía Entonces pues mira, he quedado con ellos en Zumárraga Porque la verdad que son Te ha tomado por culo, comparado a donde yo vivo Ellos son de... De aquí, de Vergara, que es donde estamos ahora Y yo soy de Astacio, que están como a unos... 60 kilómetros o algo así Y claro, si queríamos compartir algunos kilómetros juntos Pues estaba la cosa un poco complicada Y entonces pues mira, hemos quedado en Zumárraga Ellos habían venido desde Vergara hasta Zumárraga en bicicleta Y yo me he juntado con ellos ahí Hemos ido para Legazpi Después hemos bajado Udana Y hemos aparecido ya aquí Después de pasar por Oñati en Vergara Ellos ya van a parar aquí Que ya llevan ya 54... Casi 55 kilómetros Y claro, a ver Aquí este señor es cadete Y este de aquí atrás Que yo creo que es muy machacas, eh 55 kilómetros en infantil es un poco mal Te van a pegar el tirón de orejas Pues nada, vamos a... Voy a dejarles aquí ahora ellos Y yo pues no sé ¿Cuánto queréis que haga? Los que tú quieras Los que yo quiera, no Tampoco tengo yo cuerpo para hacer, eh ¿Cuánto? Qué sé 60 60 Bueno, 60 me va a salir Solo teniendo que volver a Zumárraga ya me saldrá 80 Bueno, ya veremos a ver cuánto sale Bueno chicos, pues mi entrenamiento aquí Con estos fenómenos de aquí Va a acabar aquí en Vergara Además, mira, un poco más abajo de aquí Es donde solemos acabar nosotros las carreras Yo creo que os he aburrido, ¿no? A contar un poco batallitas y todo eso Un poquito, ¿no? Sí Bueno, pues eso Voy a llamar ahora a un amigo que vive también aquí Cuando competía A ver si se baja Porque sé que ayer estuvo de fiesta Igual le sacó la cama Así que... A ver, a ver Vamos a ver si consigo contactar con él Vaya puto día Y os voy a ser sinceros, eh O sea, vaya puto día Para salir Andar en bici, tío Lo último que habéis visto ha sido Como me estaba despidiendo De los dos chavales estos Que con los que había quedado Que eran dos seguidores del canal Y un día que hice un directo por Instagram Creo que además ya lo he dicho, eh Un día que hice un directo por Instagram Me dijeron que A ver si podíamos quedar Que les hacía ilusión Quedar conmigo para ir a andar en bici y tal Y mira, justamente coincidió este fin de semana He quedado con ellos Y la verdad que Ese tramo ha sido un tramo de bicicleta agradable Además hemos tenido el viento a favor y tal Pero ha sido bien Con ellos he hecho unos 30 kilómetros O así Y lo que digo de vaya puto día Para andar en bici Es porque Hoy Hay alerta amarilla Por vientos aquí en Guipúzcoa Y buf Buf Qué puto día O sea, si le sumamos Al hecho de que haya tanto viento Si le sumamos El hecho de que No esté en mi mejor momento de forma En cuanto ya sabéis O sea, ya visteis el vídeo De que he cogido yo unos cuantos kilos Aunque alguno ya me estoy bajando Pero Si a eso le sumas Mi lamentable estado de forma Le sumas A las agujetas que tengo todavía Por haber ido con Shabbat Mendia Arroba Shabbat Mendia Cabrón Si le sumas las agujetas que tengo Y encima le sumas Lo que hemos dicho De el pedazo de día que hace Pero de viento O sea Vaya Puto Día Para andar en bici Por eso No he grabado nada Porque estaba hasta la polla O sea, bastante tenía Con Conseguir encima de la bici Dando pedales y avanzar algo Porque es que Vaya día, chaval Entonces, pues mira Quería aprovechar el vídeo de hoy Para daros algunos consejos Que Madre mía, aún así Para daros algunos consejos Sobre Cómo andar en bici O para esos días De entrenamientos Con mucho viento Entonces El primer consejo Si no te va la vida en ello O sea Y atentos Y tomar notas Si no te va la vida en ello Quédate en casa Es la mejor opción Que vas a poder tomar O sea, en serio Yo Pues porque Este año Mira, pero Quiero empezar a preparar bien Y todo eso Y casi como que Estoy medio obligado Los fines de semana A aprovechar para salir en bici Porque entre semanas Casi no tengo tiempo Para hacer tiradas largas Por lo cual Bueno Pero si No estás preparando Grandes retos Si no compites Si no vives de esto Y realmente Estás dudando Quédate en casa O sea, es el mejor consejo Que os doy Para los días de viento Punto número uno Luego Hay un par de consejos Que se podrían aglomerar En lo que vendría siendo La planificación de la ruta Para los días de viento Entonces Es muy importante detectar De dónde sopla el viento Aunque hay veces que es Viento cambiante O sea que hay veces que A una hora del día Empieza por un lado Y acaba siendo por el otro Pero bueno Lo importante es detectar Por dónde es el viento Y planificar la ruta De manera que Toda la primera parte De la ruta Si vas a hacer una y de una de vuelta Sea en contra del viento Pues porque es cuando Más frescos estamos Es cuando más ánimos Y ganas tenemos Y tal Y lo bueno que tiene esto Es que cuando luego ya Después de haber estado Luchando contra el viento Tenemos que volver Pues evidentemente Tendremos el viento a favor Y nos costará menos Que siempre está La ley de Murphy Digamos De que en el ciclismo Todo te va a dar por culo Menos el viento Que te da de cara Es posible que pase Pero bueno Ese es el consejo El primer consejo que tengo Con respecto a A planificar las rutas Y el segundo consejo Es que directamente Si ya sabes Que hay en una dirección En la que ya soplas el viento A favor Lo que te recomiendo es Vete en esa dirección Todo lo que puedas Que si encima luego Para volver Vas a tener O un tren O un lo que sea Y tal Vete tirando todo En esa dirección Y luego ya volverás en tren O lo que sea Esos son los dos consejos Que os doy Eso es de cara A la planificación ¿Qué pasa si ahora De repente estamos en ruta Y nos encontramos Con algo Que no nos lo esperábamos Y nos encontramos Con un viento de la hostia Pues aquí Mira El mejor consejo Que os voy a dar Y yo creo que con esto Ya se resume bastante Todos los consejos Que os puedo dar Es Que no os obsequéis Ni con el ritmo Ni con la velocidad Ni las medias Ni nada de eso Si os empieza a pregar Mucho el viento De cara O de lado O lo que sea Oye No pasa nada Porque bajéis el plato pequeño Subáis unos piñones Y vayáis Pues avanzando Que si es a 20 por hora 20 por hora Si es a 15 por hora 15 por hora Esto lo digo Porque muchas veces Tenemos la costumbre De entrenar Ya sea por velocidad O por ritmos y tal Y realmente Cuando tenemos el viento en cara Pues es muy probable Que vayamos a intentar Avanzar al mismo ritmo Nos vayamos a fundir Y al final acabemos hasta aquí Te puedes imaginar ¿No? Entonces Aquí evidentemente Si tienes un potenciómetro Será mucho mejor Pero yo creo que el consejo es ese Y ya pues mira El último consejo que os voy a dar Que este si que venía un poco antes Pero se me ha pasado Es que mira Si podéis engañar a algún amigo O algo de esto Mejor que mejor Porque es lo que os digo Más allá de que La mayor parte del recorrido De aquí hasta Vergara Que he hecho con los chavales Nos ha pillado con el viento a favor Si que al final Si llevas a alguien al lado Con quien puedas hablar Y lo que sea Y que al final No te estás comiendo tú solo Toda la mierda Pues te va a venir mejor Por lo cual yo creo que Aquí vamos a dejar los consejos De cómo entrenar en días de viento Si hay alguno por ahí Que esté viendo este vídeo Que tenga algún consejo más que añadir Aquí abajo En la caja de descripción O sea en la caja de descripción En los comentarios Puede dejarlo Y así pues mira Vamos comentando Y si vosotros tenéis alguna duda De los consejos que he dado O lo que sea Pues mira También me lo preguntáis Y ya os lo abro Así que mira Con esta pedazo de chapa Dentro del coche De seis minutos Voy a ir despidiendo este vídeo Así que luego así Cuando llegue a casa Comeré Me pondré a editar Y así ya tengo Todo el resto del día Pues libre Para subirlo Y hacer lo que me dé la gana Que lo más probable Va a ser descansar Y ya Entonces Como os digo siempre Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo Con más Y mientras tanto A disfrutar chavales Ah por cierto El último bonus Que este se me ha olvidado Importante también Días de viento Lleva siempre un poco más de alimento De lo que sueles llevar normalmente Es decir Si tú ya sabes Que para 60 kilómetros Te llevas dos barritas El agua El no sé qué Y no sé cuál Y ya Lleva siempre Un poquito más Ya me entendéis lo que os digo ¿No? Y ya aprovechando Mira Vamos a mirar a ver Cuántos os habéis quedado Hasta el final de este vídeo Y quiero que me dejáis En los comentarios A ver si sois más De Yo cuando salgo a andar en bici Me llevo barritas Y no sé qué Y no sé cuál O oye Una paradita A tomar un cafecito Un pinchito de tortilla Y tal No viene mal Así que nada Como os decía Muchas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el próximo Y mientras tanto A disfrutar chavales